Nuestro tema de hoy está dedicado a la alimentación vegana, nuestra etiqueta EN Veganos. Usted puede seguir escribiendo a través de nuestras redes sociales, hay mucha participación y ya vamos a empezar a responder. Conversamos con Angeli Bonaldi, nutricionista y especialista además en nutrición vegana. Sus redes sociales es Angie con doble G y latina y Piso Fit, Angie, Piso Fit, Angie. Hay participación de la audiencia, comenzamos a leerla, ahí está en pantalla. Iván Cubillán, buenos días, mi nombre es Iván Cubillán, soy fiel televidente del programa Entre Noticias. Siempre lo sintonizo todos los fines de semana, es un excelente programa por temas de interés y me encanta participar, a nosotros nos encanta que usted participe. Iván, gracias por escribirnos, gracias por su sintonía. Dejábamos una pregunta abierta en el segmento anterior y es este tipo de personas que consideran que quitarse el queso, por ejemplo, y poníamos un ejemplo puntual, empiezo con reacciones y estoy iniciando en un proceso de alimentación más sana, vamos a decirlo así. ¿Esto puede generarse o es quizás una exageración? Probablemente sea una exageración. Es muy difícil, yo ya tengo siete años de experiencia trabajando con pacientes y es muy, muy difícil, si no digo casi imposible, que una persona genere, esté comiendo queso siempre y de repente por quitárselo le empiecen mil males, porque es todo lo contrario. El gran debate acerca de los lácteos es porque cada vez hay mayor indicio en la vida diaria que al quitarlos veo mejorías, veo mejorías en cuanto a la piel, vemos mejorías inclusive en el cabello, pero sobre todo a nivel gastrointestinal. En la actualidad, bien sea por todo lo que estamos comiendo, llevamos décadas comiendo, se está viendo mucho intolerancias al gluten, pero también intolerancias a la lactosa, alergias a la caseína, entonces las personas tienden a ver mejorías gastrointestinal, además del tema de la pérdida de graso. Lo que pasa con alguna persona, y eso pasa con todas las personas que vayan a iniciar un proceso de pérdida de peso, un proceso de una alimentación sana. Si yo me quito cualquier alimento que como en exceso todos los días, voy a generar reacciones de ansiedad, porque estoy matando mi ansiedad justamente con ese alimento. Si yo me como, el venezolano es muy quesero, el venezolano tiende a comer muchísimos lácteos, entonces si yo, sin darme cuenta, porque eso es un proceso muy introspectivo, si yo no me doy cuenta y me estoy comiendo medio kilo de queso diario y de repente me lo quito, efectivamente me voy a sentir con un vacío. A ver, Angeli, aquí hay varias preguntas que te realiza la audiencia y el señor Iván Rafael Franco pone, vegetarianos o veganos, ¿cuál es la mejor? Eso sí, yo lo dejo a criterio personal. Ser vegano es una decisión que va muchísimo más allá de un tema de alimentación. Va a que yo tengo que tener una conciencia del impacto que estoy ocasionando en mi vida y en la de los demás antes de iniciar. A nivel de nutrición, lo que yo sí recomiendo es que la persona, por experiencia, inicie en el vegetarianismo, quitándose carne, pollo y pescado, aprenda cómo es la complementación proteica allí y el siguiente paso sea quitarse quesos, huevos y lácteos. Ah, es un, claro, es paulatino. Sí, más para yo poder garantizar que voy a tener una fuente de proteína mientras aprendo de verdad a hacer la complementación. ¿Y yo puedo utilizar, servirme de la alimentación vegana y vegetariana al mismo tiempo? No, lo que pasa es que si yo soy vegano, soy vegano, es decir, si una persona es vegana es porque se quitó carne, pollo, pescado, huevo, leche, mantequilla, miel, gelatina, no estoy consumiendo, no estoy usando cuero, no voy a usar, es llevar a otro nivel. Eso por ese lado. El vegetariano, digamos que es la fase inicial. Obvio, cuando yo comencé a ser nutricionista, lo que se hacía era la distinción entre vegetariano exclusivo y ovolactovegetariano, que es el que come leche y huevo. Pero en esto, en la actualidad, se habla ya de vegano, aquella persona que hizo todo lo que ya mencioné, y el vegetariano lo que hace es quitarse los productos de origen animal comiendo leche y huevo. A ver, Raiza del Raicita 3, así es su cuenta en Twitter, escribe, buen día, la alimentación es doblemente buena porque te ayuda a ser saludable y ayuda a la protección de los animales. Te lo dice la señora Raiza. Carlos Luis Marín, buen día, excelente programa. ¿Creen ustedes que un vegano puede sobrevivir a la situación alimentaria que hay en nuestro país? Es un reto, es un reto porque creo que no hemos mencionado el tema de la complementación proteica, lo que les comentaba en un inicio de los nutrientes. Yo debo garantizar un aporte adecuado de proteína. Entonces, si yo decido emprender este cambio en mi estilo de alimentación, tengo que, hay alimentos clave y obligatorios en la alimentación, que tienen que ser cereales de grano entero, como arroz, pero también avena, trigo, y también incluir granos. Y estamos hablando que un vegetariano come granos de dos a tres veces a la semana, inclusive frutos secos. Entonces, cuando incluyo el tema de frutos secos, shia, quinoa, ese tipo de cosas, es cuando se empieza a poner un poquito cuesta arriba el ser vegano. Ok. Vamos a responder rápidamente porque ya tenemos que despedir esta entrevista. Mayerlin Salazar, bueno, ya respondiste si era mala la alimentación para una niña de cinco años de edad. No, pero, si quiero aclarar algo, si se puede, si hay que hacerlo, pero tengo que tener responsabilidad sobre los niños, por más que yo quiera tener protección animal y al medio ambiente. Yo debo ser garante de que ese niño consuma una buena fuente de calcio, entonces yo como madre tengo que tener la responsabilidad de cumplir con esos miligramos de calcio. Si no lo hago con todo el dolor de mi alma, entonces tendré que dar lácteos de origen animal. Bien. Rapidito, Nutri, Corral, Tepone. Es cierto que la mayoría de los veganos desarrollan anemia y emaciación muscular. Rapidito que nos tenemos que ir. Eso es por falta de orientación nutricional. Bien. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Ángel y Bonaldi, quedaron algunas preguntas que, bueno, yo voy por ahí para llevar un mejor control. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Recuerden que estamos desarrollando nuestro tema Nutrición Vegana con la etiqueta EN Veganos. Nuestras redes sociales, arroba entre noticias GB. Ya venimos. Nuestras redes sociales, arroba entre noticias GB.